Hello, ¿cómo estás? Mi nombre es Alia Abrego, te voy a mostrar cómo me maquillo con los pigmentos de edición limitada de City Makeup, que son color neón. Entonces ya sabes el procedimiento de siempre, cejas super mal plan, hay que echarle ganas a las cejas. En mi caso, esta vez voy a utilizar pomada, usualmente utilizo la tinta All Day Tattoo de City, pero en esta ocasión voy a utilizar pomada, sí, eso voy a hacer. Y luego voy a utilizar polvo para sellar y para hacer como un pequeño degradado, a mí no me encanta tanto el degradado, entonces va a ser muy leve. Y bueno, te platico, estos pigmentos salieron de regalo en la compra de, creo que unos espaldes, no me acuerdo. Pero siempre, siempre, siempre que City Makeup saca algo, yo lo quiero tener porque usualmente me encanta. Y ahí te estoy enseñando que voy a limpiar mi ceja con el corrector vainilla de City Makeup. Ese corrector a mí me encanta porque creo yo que se adapta bastante, bastante bien al maquillaje que yo suelo utilizar. Y me gusta, me gusta muchísimo. Así que los pigmentos neones salieron como un regalo. Espero que pronto los podamos tener a la venta porque sería increíble. Pero bueno, mientras los tenemos como un regalo para las distribuidoras. Y estoy limpiando mi cejita con una brocha plana. Acuérdate que yo me tomo el super tiempo de hacer bien mi ceja porque ya sabes el problemita que yo tengo. Ahí estoy checando mi Whatsapp. Gracias a Dios todo el tiempo tengo trabajo. ¿Saben qué comentario me hicieron la otra vez? Que me dio muchísima risa. Que porque tenía tantas cositas en mi cabello que se veían así como raras. Y bueno, no son cositas. Tengo extensiones de glitter entonces brillan. Porque me dijeron que se veían demasiado gruesas las raíces de mis canas. Y no son canas. Tengo extensiones de glitter. En fin, en fin. Continuemos. Voy a limpiar. Oye, te adelanto que este video, híjole, va a estar como muy recortado. Porque te voy a explicar. Ay, que me pasó de todo. Mientras me maquillaba, este, se me rompió mi aro. Gracias a Dios ahí tengo otro. Pero no estaba cargado, entonces fue un show. Se me acabó la batería del celular. También, este, mi hijo me pidió de comer. No creas que no le doy de comer. De hecho, ya era una cena. Y me pidió, de favor, que le hiciera una leche con chocolate. Así que, bueno, corté el video para poder hacerlo. Así que este video está súper cortado. Pero no importa. El punto es que tú lo veas. ¿Cómo quedó? La realidad es que yo no estaba segura de que me fuera a quedar, sinceramente. Y el resultado no estuvo tan mal. Chécalo. Ay, ve toda la platica que puedo hacer contigo mientras... ¡Ah! Me manché la ceja. Y se lo dije a mi esposo y él se empezó a reír. Bueno, tanto trabajo y me termino manchando la ceja. En fin. Fíjate toda la charla que tengo contigo por mi ceja. No, bueno. Y todavía se me ocurre maquillar mi frente que es súper grande. Pues, obviamente, vamos a echar charla aquí muchas horas. Bueno, en fin. Ahí me estoy aplicando lo último que tengo de maquillaje de la primera edición de City Makeup. Porque como quería un maquillaje un poco más cargado... Oye, ve. Chécate esta brocha. Está súper increíble. Ve nomás. Qué bonita brocha. La forma súper suavecita. Nos sirve, perdón, para hacer contorno. Y me encantó el acabado que deja en el contorno. Yo utilicé un polvo tono topáceo de coco para hacer mi contornito. ¿Y qué crees? Fíjate que en mi ojito derecho tuve un rasguño y se veía como una línea de expresión y yo me sentía muy triste. Porque no es una ruca. O sea, tengo un rasguño de que el día martes de esta semana... No, el miércoles de esta semana, que creo que fue el 15 de septiembre... Pues, mi hijo con un reilete me dio un pequeño golpecito. Y ahí se me marcó horrible. De hecho, ahorita te lo voy a mostrar. Ah, fíjate, ahí te estoy diciendo... Ah, y te... Justamente ahí lo mostré. Y te estoy enseñando el polvo... Translucido de City Makeup. Que ya sabes que es una maravilla. Porque yo que tengo piel súper seca... No se me cuartea la piel. Entonces, yo sí me echo un buen. Porque... Ah, ahí vimos un mosquito. Entonces, se paró justo en mi celular. Pero se nos fue. En fin, perdón. Ay, perdóname, me distraigo mucho. Ahí estoy utilizando este polvo que está súper precioso. Porque tiene Matrixil 3000. Aparte, está adicionado con vitaminas y aceite de uva. Entonces, regenera la piel. Aunque tú tengas piel súper seca, te va a ayudar un buen. O si tienes algunas clientas que sean, pues, de piel madura. Con muchas arruguitas ya. Créeme que les va a ayudar muchísimo. Y bueno, ahí estoy contestando Whatsapp. Usualmente, les contesto a las chicas que quieren ingresar al negocio. Ahí te estoy mostrando que voy a utilizar el tono Cancer. De los pigmentos de City Makeup. Eso sí los puedes encontrar. No como edición limitada, sino ya como un producto básico. Y estoy utilizando el tono Cancer, que es un negro. Con un poquito de destello en Glieder. Y bueno. Ahí empecé a hacer mi lucha y dije. ¿Será que me vaya a quedar? Ve las caras que hago. ¡Qué chistoso! En fin. Yo estaba pinta y pienso. No sé si esto me vaya a quedar. No lo sé. Pero bueno. Ahí estuve maquillando mis ojitos. Dije, ok. No está tan mal. Ahí volví a checar mi teléfono. Lo siento. Y este paso lo debí hacer primero. Pero pensé que con el pigmento iba a ser suficiente. Hasta que vi que yo quería un poco de más oscuridad. Entonces lo apliqué después. Pero debería de ser primero. En fin. Continuemos. Hago caras bien chistosas. Tú también. Coméntame si tú también haces caras chistosas cuando te maquillas. Ahí estaba pensando. Como rayos voy a hacer lo que tengo en mente. Dije, ok. Tomemos el tono vainilla de corrector. Para hacer el corte. Sinceramente no sabía cómo me iba a quedar. Porque mi mente me decía una cosa. Y no sabía si quedaría igual. Este maquillaje no me inspiró en nada. Me refiero a ninguna imagen. Ahí mi esposo me dio un beso y me dijo que se iba. Lo siento. Es lo que te digo. Está cortado. Discúlpame. Ahí estoy poniendo los pigmentos. Dije, ok. Vayamos poco a poco. Ay, el rosa fue mi favorito junto con el amarillo. Es que dije, no. Bueno, cosa chula. Y se va a cortar otra vez. Pero ahí vamos haciendo la luchita. Ahí ya lo estoy difuminando. Para no quedar así como un payaso totalmente. Y te decía. No es que no me haya inspirado en nada. Sino que usualmente a veces tomo imágenes y me inspiro. Y en esta ocasión, pues no. No lo hice. Solamente dije, voy a ver qué show. Cómo me queda. Ahí estoy retirando el polvo. Y te estoy enseñando que con el gel. Que gel de City Makeup. Me voy a hacer el delineado. Por dentro y por fuera del párpado superior e inferior. Fíjate. Ahí ya hice todo porque se cortó. Y luego mi esposo volvió a llegar. Y yo no había acabado. Tengo pestañas postizas. No me las había aplicado ahí bien. Pero te dejo la fotito. Es que ya sabes que yo utilizo lentes y me cuesta mucho trabajo. Estoy utilizando el tono Marta. Ahora utilicé un ensamble de pestañas E15 y E1. Y mira. Mis uñas son con los esmaltes de City Makeup. Ahorita te lo voy a mostrar. Que son un tratamiento fortalecedor con aceite de coco y color. Los esmaltes neón también fueron una edición especial de City Makeup. Y quiero que lo cheques. Obviamente me voy a poner zoom en las pestañas. Porque es mi rímel favorito. Ahí te enseñé mis maneras.